Mami 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 Quiero bailando contigo Que te olvides del mundo Quiero que te entregues a mi Solo por un segundo Mami Dime si tu bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mi Poco a poco Pa' enamorarte con ese movimiento Sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mi Poco a poco Pa' enamorarte con ese Movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Ahora que te tengo delante Que me hablan tus ojos Te diría que por besarte yo lo daría todo Deja que mis manos recorran cada parte de ti Deja que te erice la piel, solo entrégate a mí Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco pa' enamorar Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco pa' enamorar Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mira que tú estás loca y yo lo quito por quitarte toda la ropa Para darte, para tocarte, para asustarte, para tenerte toa Tú eres una mujer tan rica, tan fresca, tan cuta, señorita No dejas veras si no bailes y te exitas, mira que se olvide de tus chicas Sexy, tú estás bien dura, sexy, tú estás caliente I got my club, tú los dos son un estico Esta noche solo quiero pasarla contigo Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco pa' enamorar Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco pa' enamorar Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ok, tú sabes Baby King Sencillamente Dustin Rich J.L. Freckles J.L. You feel me?